Y Santander aportó ocho medallas a la delegación nacional que estuvo participando en los Juegos Juveniles Suramericanos. Valentina Becerra Quintanilla, el Nicolás Quintero Bando y Juan Daniel García fueron los santandereanos presentes en esta competencia. Becerra ganó cinco medallas, tres platas y dos bronces, Quintero tuvo tres bronces y García logró marca para el Mundial Juvenil. Sin embargo, pese a estos logros, los deportistas quedaron con sin sabor. Entrené dos meses bastante fuerte, trabajando físico y entrenamiento en el agua. Y pues esperaba mejores resultados. No obtuve los resultados por los que entrené, pero gracias a Dios se obtuvo una marca mínima para el Mundial Junior que se va a realizar en Budapest en agosto. Aunque no lograron lo que esperaban, el resultado fue positivo y ahora trabajan para lo que serán sus próximas competencias, las más cercanas, Interligas y Copa Pacífico y a final de año Juegos Deportivos Nacionales. Estamos entrenando para el Nacional Prejuegos Interligas que se va a realizar en la ciudad de Barranquilla. Es clasificatorio para los Juegos Nacionales que es como la competencia nacional más importante de este año en lo que me respecta a mí. También se vienen lo que son los Juegos Panamericanos en Lima y pues estoy muy cerca de lo que es el récord nacional absoluto en los 100 metros mariposa y pues a dar la mejor representación. Colombia terminó en el tercer lugar de los Juegos Panamericanos Juveniles detrás de Brasil y Argentina.